El agua pone pa' atrás Me miró arriba, bajó lo justo y me dijo papi Returró el fronteo porque sé que no les da Esa lleva maquillaje y la mía anda enfierrada Pa' acá, pa' allá, flachada y le manda Se para de mano aunque sea en una banda Tú ya sabes que en eso modo ya sabes con quién anda Me sube la nota y la gata mal ataca Arranca, jarra, canta y baila Ajo que roquea, al pique enrique, igual tique teque Giles que toquen, los tiques agiten pa' que respeten Que no son ropeques, estos no es chiste Y son puras respetas, le da tembreque Quieren problemas, harán que peque Con la celosa que son rap, cobrando cheque Al tiki taka, si hay billete, ojo que estaca Corta el chilete, al que no encaja No ni come cama, yo de caravana Sorry, sorry mamá, con cara de nada Voy con dos hermanas, caramelada Nos vemos el lunes de la otra semana Panamericana, auto de alta gama Me teñí el pelo pa' no estar en cana Miró el corte bueno, ya pasó la mala Me juntó con Rocha, no compró con rana Que el agua pone pa' atrás Me miró arriba, abajo, le escuché y me dijo papi Recurro fronteo porque sé que no les da Se lleva manilla aquí la mía, anda fierrada Pa' acá, pa' allá, flasheada y le manda Se para de manos aunque sean una banda Nunca saben quiénes somos, ella sabe con quién anda Me sube la nota y la gata mal ataca Rampa, jarra, canta y baila Son buenos pero no tanto Prendo otra vela pa' que me cuide mi santo Los turros con los turros y los guapos con los guapos Así de corta ni un contrato Peleaba de guachín pero si pinta te arrebata Peleo si pelea no peleo con los gatos Si piden terraza los tiro a las manos, pidan pacto Si guardeo no me retracto Me encanta la idea, van a sentir rafagazos Donde se hagan lo bueno, den un paso en falso Van a prenderse mis nombres pero de los cachetazos Yo soy CF, mami Que el agua pone pa' atrás Me miró arriba, abajo, le escuché y me dijo papi Me recurro al fronteo porque se que no les da Y se lleva a maquillaje y la mía anda Fierrada pa' acá, pa' allá, flayada Y el levante se mueve la nota, se va a mirar Que se vengan, que se molla, se sabe que es grande Que se van a mi carneta, que lo dejen, que lo dejen, que lo dejen Suéltalo, no le de bregui, no le de chance Y apalo dice Mmm, 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 mmm